Y si, a las 1 y cuarto el culo te parto Y si, son las 9 el culo te llueve Y si, son las 8 el culo te abrocho Come mierda con mis cochos No sigas hablando que te la sigo enterrando Llegó la hora del humor Mirá esta ahora Que carcajada Con que Richard Diversión asegurada Que Richard aquí está Que Richard ya llegó Y la gente de risa se cagó Este guarango Pero sutil Vale Un espermatozoide le pregunta A otro Che, falta mucho Para el óvulo ¿Qué contesta el otro? El óvulo, no sé, recién vamos Por la laringe ¿Entendés? Una relación normal Que me viene con Garay Cochei con Garay Por favor dame otro, ¿ok? Dame otro con un invitado, por favor Escuchá este, me lo contó Tomás Eloy Martínez A ver ¿En qué se parece una esponja a un orfanato? No sé, ¿en qué? En que los dos están llenos de pendejos Y nadie sabe De quién son Qué huevón Escuchate que es tierno Dale Un viejito Le propone a una viejita Hacer El amor Ajá La viejita le dice Bueno Pero hagámoslo en el suelo ¿En el suelo? Sí Porque por lo menos Voy a sentir algo duro ¿Entendés? Farrísimo Bueno, dale, contate un chiste Este es un chiste alemán A ver Fritz se encuentra con Franz Que entra a la farmacia Ok, ¿y? ¿A qué venís acá, Fritz? A comprar pastillas para hacer caca Contesta ¿Cómo termina? ¿Pastillas para hacer caca? ¿Pero por qué no compras la caca hecha? Pero mirá que sos boludo, ¿eh? Y no se olviden En marzo Todo el humor escatológico Que hay que escuchar el River Y de telonero Un maestro del telón ¡Telón Gieco!